Y seguimos con más protagonistas en este especial Día de Cantabria desde Fitur. En Ovid Radio tenemos al alcalde de Alfos de Llorido, Enrique Bretones, amigo de la casa. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, encantados. Vendiendo Alfos, como siempre, un año más. Sí, de eso se trata. Hay que dar a mostrar las veldades de nuestro municipio. Yo creo que el mejor escaparate que puede haber es esta feria internacional, que es la más importante del mundo. Limones solidarios, que son muy famosos a nivel nacional, pero también vaya playas. Sí, la verdad que tenemos la suerte de tener la playa de Cobreces, que es un arenal de primer orden, donde ahora mismo estamos haciendo un proyecto con la demarcación de costas, que pretendemos hacerla mucho más accesible, hacerla mucho más cómoda, para intentar crear un mayor número de aparcamientos para que la gente venga a visitarnos. Y bueno, sobre todo, no solamente la playa, sino que tenemos una costa abrupta, increíble, con acantilados como el Molino de Bolao, como el Puerto Calderón en Oreña, que es una enseñada natural impresionante. Bueno, toda la costa de Primorio, la Punta, la Sartén, en la cual es lo que vendemos en el municipio principalmente. Es medio ambiente, ecología, es tener el verde de los prados, como se diluye con el azul del mar. Y yo creo que es algo que nos identifica y que al final hace que la gente que descubre el municipio repita y venga constantemente a visitarnos. A pesar de todo, y a pesar de todas las zancadillas, Enrique Bretórez y su equipo han estado sacando adelante todos los proyectos que se han planteado. Y sobre todo, ¿qué datos habéis tenido? No sé si habéis tenido un número en cuanto a turistas que se reciben en el municipio, pero supongo que habéis notado un crecimiento en los últimos años. Sí, año tras año estamos viendo un incremento importantísimo y sobre todo, pues, ¿qué hemos dado a conocer el municipio? Alfonso de Lloredo es un municipio que se vende por sí solo. Como he comentado antes, pues tiene un litoral impresionante. Tiene algo que le diferencia de todo Cantabria, como es el Vergel, que está lleno de limoneros y de naranjos. Luego tiene una zona alta en la cual está bañado por el río Saja y con unas vistas impresionantes. La venta es sencilla una vez que se conoce. Lo difícil es darle a conocer. Y yo creo que todas las acciones publicitarias que se han hecho, con los anuncios que se han estado grabando en volado, todas las salidas en medios nacionales, gracias a la repercusión, sobre todo, como has dicho, en un principio de los limones solidarios, de los contactos que hemos ido adquiriendo con nuestras participaciones en el pueblo más divertido de televisión española, en el programa de Pekín Express, en todos los lugares donde nos hemos movido, pues hemos dado a conocer el nombre de Alfonso de Lloredo y sobre todo, pues hemos trasladado que es algo más, que no solo son siete pueblos, que son siete museos a cielo abierto, sino que el municipio de Alfonso de Lloredo, pues cuenta también con unas instalaciones hoteleras de primer nivel, con unas posadas con la Q de calidad de Cantabria, que hay más de 40 establecimientos enfocados al turismo slow, a un turismo de calidad, a un turismo tranquilo, y bueno, eso es lo que se trata y lo que intentamos vender. Y de las zancadillas y de todo eso, nosotros lo que tenemos que hacer es tirar hacia adelante, hablar con nuestros vecinos, que es lo importante, y no hacer caso, porque si no, te llevan las energías en defenderte, en andar todos los días con estas cosas, y para eso está la justicia, que pleito a pleito está demostrando que cuentan con un equipo de gobierno honrado, trabajador y con muchísimas ganas de hacer cosas por sus vecinos. Hablanos de ese patrimonio histórico, de esas necropolis medievales que tenemos por Alfot. Bueno, en Alfot de Lloredo tenemos las necropolis medievales, tenemos cuevas de primer orden, que son bienes de interés cultural, como puede ser la cueva de Cualventi, la cueva de Las Aguas, la cueva del Linar en La Busta, tenemos iglesias de bien de interés cultural, como puede ser la iglesia de Cigüenza, que es patrimonio nacional, porque es la única iglesia de toda España de estilo indiano. En fin, tenemos muchísima arquitectura, tanto religiosa como civil, de casonas de indianos, que llaman la atención y que, junto con nuestro paisaje, pues todo el mundo puede venir y puede descubrir en el municipio de Alfot de Lloredo. Y un mensaje para todos los oyentes, para que visiten Alfot. Pues nada, para todos los oyentes, lo que les voy a plantear es que este año no deben olvidarse la Vuelta Ciclista a España. Este año la etapa principal de la Vuelta Ciclista a España se va a desarrollar casi íntegramente en Alfot de Lloredo, va a pasar por los pueblos de Oreña, de Toñanes, de Cóbreces, de Novales y de Rudagüera, y encima va a ser contrarreloj. Con lo cual van a ver en esas imágenes, van a descubrir lo que es el municipio de Alfot de Lloredo, el municipio es un municipio total desde el aire y yo creo que mejor que esas imágenes para que les apetezca y tengan ganas de descubrirlo. Y luego, una vez que ya lleguen al Fot de Lloredo, ya nuestros hosteleros, nuestros restaurantes, nuestros bares, la infinidad de actividades institucionales y de las distintas asociaciones que hay en el municipio, van a ser las encargadas de que se queden, de que repitan y que luego sean prescriptores para que todo aquel que quiera pueda venir y descubrir un municipio como el de Alfot de Lloredo. Enrique Beberetones, un placer. Un placer a vosotros, muchas gracias.